Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, porque este vídeo lo vamos a comenzar hoy desde la sección de decoración de Carrefour. Ya sabéis que hace muy poquito tiempo os subí otro vídeo, os lo dejaré al final del todo para que veáis qué cosas os enseñé, pero esto cuando yo vine a grabar no estaba, entonces he visto que tienen cosas nuevas muy bonitas, como podrían ser estos farolillos, que el tamaño pues es mediano, y tiene un precio de 9,90€. Luego en la parte de aquí abajo tendríamos este otro modelo así entrelazado, que tiene un precio de 7,90€ en color negro o marrón bastante oscuro. Ahora os quiero enseñar este mueble que tienen con plantas artificiales decorativas muy bonitas, por ejemplo podríamos encontrar este cactus, que el tamaño pues está bastante bien, y tiene un precio de 12€, pero es que ahora veréis todos los modelos que tiene. Estas que están al lado son un poquito más pequeñas, pero hay muchos modelos para poder elegir. Estas por ejemplo con el masetero de cemento, tienen un precio de 6€ y llevan las piedras decorativas en el centro de la planta, que ya sabéis que ahora pues parece que este tipo de planta la tienen en todas las tiendas, pero realmente es muy bonito. Luego tendríamos estas de aquí también, otros modelos diferentes para todos los gustos y estilos, y estas tienen un precio de 6€ porque son un poco más pequeñitas que las otras. Luego si por ejemplo estáis buscando algo un poquito más grande, tendríamos estos cactus de aquí que vienen en maceta, tienen una medida de 62cm y tienen un precio de 29€. Si los veis de cerca realmente parece que sean de verdad, aunque luego no lo son, pero bueno yo creo que para decorar pues alguna escalera, alguna terraza, algún jardín, seguramente tienen que quedar preciosos. Ahora en la parte de esta de aquí abajo vamos a encontrar también estas plantas artificiales tan chulas, porque mirad los maceteros que bonitos, en color blanco combinado con negro, y estas en concreto tienen un precio de 7€ con 90€. Luego si seguimos por aquí vamos a poder encontrar estos maceteros también en diferentes modelos para poder elegir, que tienen un precio de 7€ con 90€ y cada uno lleva una decoración diferente. En el otro vídeo que os subí hace muy poquito tiempo de Carrefour, os dije que había visto decoraciones muy chulas y que luego realmente por los precios están muy bien, están bastante económicos y deciros que en este nuevo vídeo estoy viendo cosas que también me están gustando muchísimo. Mirad, estas macetitas de aquí que llevan el macetero de cemento tienen un precio de 7,99€ o de 8,99€, depende del modelo que escojamos. Ya veis que tenemos un montón de plantas para todos los gustos, porque deciros que a mi prácticamente me gustan todas. Pues ahora si os apetece os voy a enseñar todos los conjuntos que tienen para exteriores, aquí en Carrefour, porque deciros que tienen cosas muy bonitas y también a bastante buen precio. Tendríamos este de aquí que ahora mismo está rebajado, ahora tiene un precio de 65€ cuando normalmente valdría 79€ y se compone de dos sillas y una mesa plegable. Pues mirad, ahora si seguimos por aquí vamos a poder encontrar este otro conjunto con la mesa redonda. Deciros que la mesa ahora mismo está rebajada y tiene un precio de 35€ cuando normalmente valdría 45€ y está compuesto este conjunto de dos sillas que las vamos a poder comprar individualmente y el precio de cada silla es de 19€. Este tipo de conjunto viene muy bien porque como os he comentado antes prácticamente no ocupa sitio porque luego lo podemos fregar y guardarlo y si por ejemplo tenéis un balcón que no es demasiado grande o una terraza en la cual queréis hacer algún rinconcito, creo que puede quedar muy chulo. Ahora mirad, tenemos este conjunto de madera que os digo lo mismo, también está rebajado. Este tendría un precio normalmente de 490€ pero si lo compramos ahora lo vamos a poder comprar por 390€ que creo que también está fenomenal. Está compuesto de cuatro sillas, dos sillones y esta mesa de madera que luego ya sabéis que queda muy bonito también en cualquier jardín o terraza. Mirad, si os gustan los conjuntos de madera, aquí vamos a poder encontrar este otro modelo también que también está rebajado ahora mismo. Normalmente este conjunto tendría un precio de 249€ pero si lo compramos antes del 6 de abril se nos va a quedar en 189€. Mirad, este conjunto está hecho con madera de acacia y está compuesto de una mesa y cuatro sillas pegables. Pues por aquí nos aparece otro conjunto muy chulo también, es un conjunto formado por una mesa redonda y dos sillas hecho con madera de acacia igual que el otro que os he enseñado y también lo tendríamos rebajado hasta el día 6 de abril porque si no lo compramos en estas fechas luego nos costará 79€ cosa que ahora pues no lo podemos llevar por 65€ que creo que no está mal porque tenemos una rebaja casi de 14€ que está fenomenal para luego poder comprar otras cosas. Pues nada, ya veis que aquí en Carrefour vamos a poder encontrar también muchos modelos diferentes de mesas, sillas, un montón de conjuntos para exterior de todos los tamaños porque estáis viendo pues que tienen muchos modelos que se pueden adaptar sin ningún problema al espacio que cada uno tengamos en casa. Si por ejemplo estáis buscando una mesa de estas de plástico duro, las de toda la vida que las vamos a poder encontrar también en color verde, deciros que la mesa tiene un precio de 39€. Aquí os dejo las medidas, sería el modelo Cancún en blanco o Cancún en verde. Tiene una medida de 1,40m de largo y luego aquí estoy viendo que tenemos pues otro conjunto diferente con la mesa redonda, este ya es un poquito más pequeño y la mesa tendría un precio de 29€ y luego cada silla suelta un precio de 8,90€. Pues nada, si seguimos por esta parte vamos a poder encontrar este conjunto formado por tres piezas, muy bonito porque mirar que sillas más chulas. Las sillas son de mimbre y luego las patas serían en color negro y la combinación de colores me gusta un montón y la mesa es redonda con el cristal en medio y tiene un precio de 29,90€ lo que sería la mesa. Y luego el precio de las sillas, a ver si lo veo por aquí, sería de 25€ cada silla. Pues nada, ahora si seguimos por esta parte ya vamos a empezar a ver conjuntos de comedor de exterior muy bonitos. Mirar este de aquí que chulo, es en un color así marroncito entre marrón y gris y está hecho de ratán. La mesa en la parte superior lleva un cristal y tiene un precio de 99€ lo que sería la mesa y luego las sillas tendrían un precio de 39€ cada una. Pues mirar, ahora si seguimos por aquí vamos a poder encontrar este otro conjunto formado por una mesa con un cristal en la parte de arriba bastante grande y también lleva 6 sillones el conjunto. Este conjunto tendrá un precio normalmente de 850€ pero bueno, recuerdo que si lo compramos por ejemplo antes del día 6 de abril no lo vamos a poder llevar por 590€ que creo que aquí sí que se nota bastante el descuento. Me parece muy bonito y muy elegante y aquí os dejo las medidas para que si os interesa puedes hacer una captura de pantalla. Realmente creo que ahora pues está bastante rebajado, si por ejemplo os interesa algo creo que merecería mucho la pena pues ir a por ello ahora, más que nada porque no podemos ahorrar un dinero. Ahora mirar, este conjunto para Porsche que bonito, me encanta la combinación de colores que tiene. Está formado por este chisnón y luego esta mesa de centro. Ahora mismo tiene un precio de 329€ pero deciros que normalmente tiene un precio de 390€. O sea que si nos podemos beneficiar de la oferta pues eso que nos llevamos. Aquí os dejo más que nada las medidas como estoy haciendo en todos los artículos por si os interesa que veáis si os cabe o si realmente luego os va a quedar bien en el sitio que tenéis. Bueno pues ahora si seguimos por aquí me imagino que vamos a ver otro conjunto súper bonito, ya lo estáis viendo. A mí deciros que me está gustando un montón también. Es muy parecido al que os acabo de enseñar pero este en vez de llevar chisnón lleva un sofá de dos plazas, luego un sillón individual, una mesa de centro y también lleva esta especie de taburete en el cual también nos vamos a poder sentar. Este conjunto me parece que no está rebajado porque no pone nada y tiene un precio si no me equivoco, a ver que lo veamos por aquí, de 490€ pues que tampoco está mal. Pues ahora os quiero enseñar este sillón que también lo tienen rebajado hasta el mismo día. Es un sillón que prácticamente pues lo suelen tener ya desde hace unos años para acá en casi todas las tiendas y aquí en Carrefour no lo vamos a poder llevar ahora mismo por 39€ y lo vamos a poder encontrar en color blanco y en color negro. Ahora por esta parte de aquí aparece otro conjunto de exterior también muy chulo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, si es así podéis dejarme deditos arriba para saber que coincidís en vuestras conmigo. Este por ejemplo lleva un sillón de tres plazas, luego lleva una mesa de centro y luego tiene también dos sillones individuales. Este ahora mismo también está rebajado hasta el mismo día, hasta el día 6 de abril y normalmente tendría un precio de 590€, pero ahora mismo no lo podemos llevar por 490€. O sea que si os gusta algo ya sabéis, dados prisa porque si no luego pasará al precio que es el suyo habitualmente. Pues si seguimos un poquito más hacia adelante vamos a poder encontrar este otro conjunto de exterior, este por ejemplo está formado por un seisloan de 5 plazas aproximadamente, aunque seguramente pues habrá más personas y luego tiene esta mesa también muy bonita combinada con lo que sería el seisloan, pero este según parece no está rebajado. Este ahora mismo tendría un precio de 690€. Aquí os dejo las medidas, más que nada por si os interesa. Pues ahora aprovecho para despedirme de todos vosotros y deciros que espero que este tipo de vídeos os puedan servir de ayuda, sobre todo pues para que veáis qué precios tienen en las tiendas y más que nada os he subido este de Carrefour tan rápido, porque el tiempo de la oferta se acaba y si os interesa algo os oye que os podáis beneficiar. Venga, ahora ya me despido aquí de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Adiós.